¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Procederemos con la entrevista del licenciado José Roberto Tolosa Aguilar. Para la entrevista se le pide que se presente y exponga las razones que justifiquen el porqué es idóneo para el cargo. Adelante, licenciado, tiene el uso de la voz por tres minutos. Gracias. Buenas tardes, diputada y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado. A los observadores que dan seguimiento al desarrollo de esta convocatoria. Asisto a esta entrevista para exponer los motivos por los cuales soy la persona idónea para ocupar el cargo de titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado. Los motivos son dos principales, mi experiencia laboral y mi formación académica. En mi experiencia laboral he desarrollado la práctica de la auditoría interna, el control, la evaluación de entes públicos. Todo apegado a las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y del marco integrado de control interno de la administración pública. Además, he tenido a mi cargo el desarrollo de investigaciones por presuntas faltas en contra de servidores públicos, aplicando siempre los principios que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del sistema justificatorio en México. Esto me da la capacidad para cumplir con las atribuciones de la Unidad de Vigilancia, que es la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior, de sus metas, de sus objetivos y de la auditoría de sus estados financieros. El otro motivo es mi formación académica. Soy licenciado en Contraduría por el Técnico Echectomal. Y esta profesión me da las habilidades y el conocimiento para cumplir estas atribuciones. Y tengo estudios concluidos en Maestría de Anticorrupción y Sistema de Justicia. Además, he cursado diversos diplomados, talleres y cursos en auditoría, fiscalización, control interno, ética, el Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. Todos estos cursos están basados después de la Reforma Constitucional de 2015, que le dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, y en 2017 al Sistema Local Anticorrupción. En mi experiencia he tenido la oportunidad de ocupar el cargo de titular del órgano interno de la Comisión de Derechos Humanos, en una etapa naciente después de la reforma, porque dota de nuevas atribuciones a los órganos internos. No hay que confundir la práctica del control interno con la fiscalización, son dos cuestiones diferentes. El control interno, como su denominación lo señala, es para hacer la práctica hacia el interior del ente, y la fiscalización que realiza la Auditoría Superior tiene que ver mucho con la rendición de cuentas, que precisamente la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el enlace con el pleno, para darle cumplimiento a esta responsabilidad que tienen los entes de la rendición de cuentas. Y dentro también, la experiencia que tuve fue también esta parte de las atribuciones de poder llevar a cabo investigaciones, sustanciaciones y resolución de procedimientos, que fue una nueva facultad que le dieron a los órganos. Los órganos internos de control estaban exclusivamente diseñados para el control y elaboración de un ente, pero aparte ya nos señalaba que durante esta revisión y vigilancia, en el momento que hubiera una denuncia o se detectara alguna presunta falta, iniciamos el otro mecanismo que establece la Ley General de Responsabilidades. Son las dos partes y esto sí nos trajo a los órganos mayores atribuciones con poco personal y poco recurso. Sin embargo, esto no era un pretexto, era una realidad que tuvimos que afrontarnos y nos tuvimos que apegar a diseñar la práctica de la auditoría, buscar la implementación de los marcos integrales de control interno, pero también tener diseñados los mecanismos para investigar, para sustanciar y para resolver presuntas faltas. En su momento también durante el desarrollo de las investigaciones, nos tocó interponer querellas ante la Fiscalía, porque la propia naturaleza de la denuncia o del desarrollo de la investigación, se tipificaban conductas que estaban fuera de la responsabilidad administrativa, por lo que en su momento tuvimos que hacer las promociones necesarias. Tuvimos que incluso en algunas investigaciones darle vista al Centro de Atención a Víctimas, a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, para que las personas pudieran recibir apoyo psicológico, legal, derivado de ciertas denuncias que en su momento se dieron. Considero que la experiencia que vengo desarrollando, y que vengo con algo que surge del sistema nacional, si bien es cierto que la práctica de la auditoría no es nueva, el control interno no es nuevo, pero hay nuevo marco de actuación, hay nuevos principios que rigen el servicio público, hay nuevos mecanismos de rendición de cuentas, y yo creo que lo principal siempre es evaluar. El futuro es de las entidades paraestatales, no solo es la fiscalización y la rendición de cuentas, que se lleva a través de la presentación de la cuenta pública, de los informes individuales y de la dictaminación, sino hacia el interior, para poder tener los entes que la gente necesita, que tengan buen desempeño, que sean éticos, que sean íntegros, y que se cumpla el objetivo de cada ente que se fiscaliza, en este caso el de la auditoría superior. Sería todo de mi parte, es cuanto. Gracias, licenciado. ¿Algún compañero diputado o de los observadores que nos hacen el honor de estar participando, algún cuestionamiento, alguna pregunta que quisieran hacer? No, en mi caso, gracias. Bien. No habiendo más intervenciones, le agradecemos su participación, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Un permiso. Un permiso. Un permiso. Gracias.